Hola, hola, hola amigos de mi canal de YouTube, contentísimo de compartir una vez más con todos ustedes y de verdad quiero agradecer, como siempre, como siempre hago, siempre agradezco a las personas que toman de su tiempo a darle like, a compartir, a ver este contenido que hacemos para todos ustedes. Para mí es más que un placer, de verdad que sí. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Señores, hoy un fin. Señores, hoy en este día, un día cargado de información, un día también cargado de nostalgia por la información de Ronnie Mauricio. Ronnie Mauricio se desgarró la rodilla derecha en una lesión del fin de semana en el estadio Chibao en un partido de Águilas y Licei. Vamos a hablar de eso. Hoy hubo partido en la, en el estadio, en todos los estadios. Hoy debutó El Niño en el estadio Julián Javier, las Águilas y Baeñas, los Tigres de Licei aquí en el estadio Chibao. Vamos a estar hablando de eso y un poquito más. ¿Por qué no? Así que pónganse cómodo y pónganse cómodo para que puedan disfrutar de este contenido. Bueno, mi gente, vamos al punto que todos quieren saber. Los Tigres del Licei vencieron a las Águilas y Baeñas siete carreras por seis. Pero un juego de ataque, señores, un partido de ataque que yo creo, yo que estaba en la redacción del periódico cuando terminó, señores, allá se escuchaban los gritos del estadio Chisqueya. Allí se escuchaban los gritos de los fanáticos azules disfrutando ese triunfo siete carreras por seis ante los, ante las Águilas y Baeñas, precisamente, señores, un triunfo de mucha valía y de mucha importancia. Los Toros ganaron, mandan a los Águilas al último puesto, una vez más, los Tigres del Licei se mantienen en una cuarta posición con 21 y 20 y se afianza un poquito de cruzar a un round robin. Recuerden que este partido era un poquito crucial. Si las Águilas ganaban, se la podía poner en China a los Tigres del Licei. Pero pudieron ganar siete carreras por seis, repito. En el partido que mencioné de los Toros del Este ganaron ocho carreras por cero ante los Leones del Escogido, que solamente conectaron un imparable y los Toros tuvieron una ofensiva muy importante con once imparables. En otro partido también, en el debut del niño Fernando Dattis, allá en el estadio Cibao, perdieron las estrellas siete carreras por cuatro ante los Gigantes del Cibao. Los Gigantes del Cibao, que se mantienen sólido en una primera posición, segundo de las Estrellas Orientales, seguido de los Leones del Escogido, Licei en una cuarta posición, Toros en una quinta posición, y las Águilas y Baeñas vuelven a su sótano. Bueno, es de ello. Bueno, señores, vamos a hablar de Ronnie Mauricio. Ronnie Mauricio, que lamentablemente tuvo una lesión o tuvo un alón en un partido de Gisei Águila en el estadio Cibao. Él iba a correr de primera a segunda y, al parecer, como se dio un foul, frenó de golpe y eso pudo que le haya alado la parte en las rodillas. Tuvo que salir acompañado y, básicamente, ayer los Mets de Nueva York dijeron lo propio, vamos a mandar a buscar a Ronnie Mauricio para que él se revise, se chequee aquí en el estadio, en el play allá de los Mets de Nueva York. Al parecer, la información que ellos tenían era que podía ser grave. Por ende, toman la decisión de que venga para acá para nosotros atenderlo. Y hoy, en la tarde de este lunes, el prospecto dominicano, Ronnie Mauricio, señores, nada más y nada menos, se rompió el ligamento anterior cruzado derecho durante ese partido. Una baja muy fuerte. Hay una alta posibilidad de que Ronnie Mauricio se somete a una cirugía. ¿Qué significa eso? Ronnie Mauricio es un joven de 22 años que está buscando una oportunidad en las grandes ligas y los Mets, a final de la temporada, lo llaman para que juegue en las grandes ligas, en la gran calpa, en el sueño de todos los peloteros. ¿Y qué significa esta lesión para él? Que se va a perder gran parte de principios de temporada y que sin lugar a dudas los Mets lo tenía en consideración para un posible puesto ya fijo para Ronnie Mauricio. Y esta lesión lo va a limitar bastante a que sea el titular. Recuerden que Ronnie Mauricio viene aquí a la liga dominicana con el simple hecho de mejorar en la tercera base. Se estaba viendo un Ronnie Mauricio en una tercera base un poquito tímido a la hora de la defensa, pero, señores, el garrote de ese muchacho es sumamente intenso. Aquí estaba ya batiendo por encima de los 400. Había conectado un cuadrangular la semana pasada, pero un enorme cuadrangular. O sea, el poder ofensivo de este joven, sin lugar a duda, es de mucha importancia y los Mets de Nueva York lo saben. Bueno, lamentable el caso. Dice que, dicen los Mets, que las imágenes revelaron el desgarro y agregaron que se determinará una cronograma para su regreso después de la operación. Mauricio batió 2.48 con 2 honrones, 9 carreras impulsadas y 7 robos para los Mets en septiembre después de batiar 2.92 con 23 honrones y 71 carreras impulsadas y 24 robos en AAA. Está batiando 4.33 de 13.40 en 7 juegos para los Tigres Tely 6 en la temporada. Señores, pronta recuperación para el dominicano Ronnie Mauricio que, lamentablemente, se desgarró la rodilla derecha. Denle like, comenten, compartan este contenido y díganme qué le pareció. Conforme con los Tigres Tely 6, conforme con las Águilas Ibaeñas, pónganlo en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Recuerden suscribirse al canal, denle like y también seguirnos en todas las redes sociales como Iván Cruz RD y también un chingo de pelota. Nos vemos en una próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.